Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en el vlog número, a ver, número 15 15, la mitad del mes ya chavales, la mitad de los vlogs, el mes con Bartolo Ya sabéis que estoy haciendo el mes entero, me acabo de levantar porque ayer me acosté un poquito tarde al final Me quedé un poco viciadete con Sinasi, jugando al Starcraft y todo el rollete, ¿vale? Así que nada, ahora mismo estoy con Pepe, Pepe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa chavales? Espero que estéis de puta madre y siguiendo este trayecto en la vida de Bartolo Porque merece mucho la pena, ¿eh chavales? Quiero, quiero que le deis un me gusta a este pudo vídeo porque se lo merece Y nada, nos estamos preparando ahora mismo para hacer un streaming chicos, un streaming de Blanco Se me está actualizando ahora mismo la playa Station 3, acaba de quedar la pantalla en negro No sé qué cojones, qué cojones, qué what the fuck le ha pasado a la pantalla, siempre me trolea Vale, mira, mira chicos, pulsa el botón PS, por favor, pulsa la nueva actualización de Play Y nada gente, que me he levantado hoy muy tarde Y estoy esperando a que venga el campus también para intentar grabar hoy el Nothing is Mother A ver si por fin, ya sabéis que lo estoy intentando grabar porque Me está resultando un poco complicado grabar este tema, no sé por qué Me costó muchísimo menos el Enter Sandman, es un poco más complicado el Nothing is Mother Así que, nada Pepe, ahora nos vemos, ¿no? Con el streaming Hey, y un saludito a todos, eh, venga, hasta luego Chao Bueno gente, son las 7 de la tarde, estoy preparando un directo de Battlefield 3 para mi canal secundario Gente, mirad, lo tenéis por aquí, el directo, ¿vale? Ya casi ya ha empezado Va a empezar a las 7, le quedan unos minutitos, ¿vale? La gente ya está por aquí, hola, hola a todos, todo el rollete Y nada, solo deciros eso, que ya he preparado el avión para hacer streaming Son las 7 de la tarde, esta noche hemos quedado Pepe, Robles, la hermana de Pepe, Lucía, Mangel, todos en casa, el loquillo Creo que irán Destroyer también Así que puede ser una noche también muy épica, ¿vale? En este día 15, sábado Y nada chicos, no tengo mucho más que añadir Estoy esperado también al camper para intentar grabar el Nothing else Mother, como ya he dicho antes Y ahora nos vemos, ¡ay! Bueno gente, iba a salir ya hacia casa del loquillo Pero me he dado cuenta de que va a jugar mi jugador preferido de Starcraft Que es Stefano, ¿vale? Contra Lucifrón, un español Lo estoy viendo por TwitchTV Aquí lo que estáis viendo, chicos, ¿vale? Va a empezar de aquí a nada Así que nada, me voy a quedar viendo esta... Son las finales europeas, creo El reto, el partido este que van a jugar entre Lucifrón y Stefano Y nada chicos, cuando termine pues seguimos grabando Y nos vamos para casa del loquillo Que estarán todos y toda esta banda, ¿vale? Y Mangel, Mario, supongo que estará todo el mundo Así que nada, ahora nos vemos gente ¡Chao! Bueno chavales, acabo de llegar a la casa del loquillo ya Estamos por aquí, vamos a llamar a su casa A ver con quién nos encontramos por aquí Y... ¡Hombre! ¿Qué pasa tú? Porque estáis a la PIPO el tío Estáis... bueno Los pillos chavales que pasa? que no le van tenia a abrazarme ni nada que tal? que no? que no? la he notado la he notado que va? en serio? que no? el pecho a peper roldes los abdominales pepe tío es como tocarse a esa hermana porque se parece tanto a ella y nada chavales que pasa? que no te levantas ni a saludarme ni nada de aquí ya me lo puedo hacer ahí esta el mage mage semen la cala el mage 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 yo no quiero de mamar cabrero yo no quiero de fallar rubios eh chavales que mal persona el mangel no se levanta ni a saludarme osea tu como opinas muy bien casco dash ¡Eh, Mangel, ¿qué pasa? Yo nunca me voy a dar rubios ¿En serio? ¡Eh! ¡No, esto no puede sacarlo, eh! ¡Hola, tío! ¿Qué tal? ¡No, no! ¡Cápate! ¡Hola! ¡La instalación no se nos da en eso! Sí, sí, tú da tu rollo, tú da tu rollo Mientras me sigas dando like a los vídeos, me da igual Yo te voy a dar like a este vídeo, como saca lo que yo pienso ¿Qué hay? ¿Qué te hace aquí, guapo? ¡Pues, yo sé! ¡Venga, estamos con yo! ¡Yo nunca! ¡Yo nunca! ¡Yo nunca! ¡Yo nunca! ¡Yo nunca! No digas nada personal ¡No, pues! ¡Ahí va! ¡Eh, que lo verás! ¡Eh, tío! ¡El talón! ¡Eh, tío! ¡Eh, eh! ¡Eso te va a darme desvisito! ¡Dale like, eh! ¡Dale like a eso! O sea, la pinza de Rubius en la cara, o sea... ¡Dile nunca! ¡Yo nunca le tiraría un mechón al Rubius! ¡Ahí va! ¡Quiero pedirle perdón por el... ¡Eh, no una cosa! ¡Si tú la lupita era, tuvo de un pico con... ¡Quiero pedirle perdón por el... ¡No, no, no! ¿En serio? ¿En serio? ¡Más nada aquí en la CERN? ¡Eh, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ahí va a estar metiendo el... ¡No sabe nada! ¡Jajajaja! ¡Qué cabreo es que... ¡Uy! ¡Qué cabreo es que... ¡Qué cabreo es que... ¡Qué cabreo es que... ¡Te comprometes! ¡Si me gusta el vídeo! ¡Si dura 80.000 minutos como el anterior! ¡A lo mejor no! ¡Ruél! 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 ¡Ven! Si que me doy un pico con ella No, no, no No, no Muy bien Estamos diciendo que si yo me doy un pico con ella Loquillo se da un amor No, no, no No, no, no No, no, no Claro La tijera Y si no compete Espera que van a hacer la tijera ¿Qué es lo que? Quítate ¿Qué te pasa? No, no, la tele Cuidado con loquillo, loquillo, tú no mires Joder macho, de verdad Ruben ¿Qué? ¿Tú te ibas a besar con esa piba? Loquillo quita loquillo que estamos poniendo Madre mía que eso Osi, la tijera, osi, estoy disfrutando más que mi vida O O Es que lo peor es que eso tiene que ser Es lo que yo No, no, no Es lo que yo No, no Es lo que yo No, no No, no, no 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 Sí, sí, sí. Esto lo ha pasado. Sí, sí, sí. Lo he soñado todo. Ha pasado, ha pasado. Lo he soñado todo. No, 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 por favor. Tienes. Tienes. Tienes, tienes. Tienes. Ah, no, no, respondan. ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Se escurió el aire dentro del boleto! ¡Jajaja! ¡Y si le trae el aire derecho! ¡Que no morriste! ¡Que no morriste! ¡Como es que! Compartense como el más fuerte ¡Toma PIKI PIKI PIKI! Lo voy a arrepiar, hijo de puta ¿Lo ves grave? ¿Qué te pasa con esto? Estaba por meterte a pasar el huevo, pero... Ponla, 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 ponla Mejor no Así que de la gente, esto lo habéis soñado No ha pasado, me ha hecho ruido WONDERBOX WONDERBOX Vale, bien ¡PUH HEADSHOT! ¡Ha quedado antes! Los chavales seguimos en el mes con Bartolo Estamos con todos, todos, mira lo que voy a grabar, tío Loquillo Loquillo Mira, mira, mira esta La cosa es que todos son loquillos Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 chavales Chavales Mira, 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 esta la que más me mola a mi A mi me encanta esta, mira con el diente Mira, 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 es la hostia Voy a fotarlo, más guapos Estamos grabando loquillos de pequeños ¿Por qué coño? Y nada, chicos, también le voy a robar Le voy a robar un chupachús Le voy a robar un chupachús Le voy a robar un chupachús Acabais de ver a loquillo de pequeñito, ¿vale? En las fotos, bastante guapas Ahí le tenis de mayor, miradle ¿Vale? Y nada, chavales, ahora nos vemos Tu hermano me quiere follar Bueno, chavales, son las 4 de la mañana Bueno, me voy a callar, me voy a callar Te hago así Hola, estamos en el día 8 Pídeme perdón aunque no sepa por qué Si te perdono Pide perdón a Bartolo Vale, ya os diré algún día en algún bloco A mi me también, pide perdón a Bartolo Te pido, te pido perdonaje ¿Por qué? Por todo el tío Porque eres buena persona, te mereces Te mereces tú el perdón del mundo Es la polla, déjame, déjame ¿En la polla está aquí? Si, lo haces aquí Mira, mira, chavales Se lo has dibujado a Rubi, es una flechipolla Flechipolla Así que nada gente, estamos esperando A que baje toda esta gente Para ahí nos ha maljado la onda Y nada, luego allí cuando lleguemos Seguimos grabando, ¿vale? Vamos chavales Estamos llegando ya a las fiestas Creo que está haciendo un cigarrillo De liar Y nada, están por aquí ¡Eh! Acaban de rebatear Tows, vamos ya ¡Oh, oh! Y nada chicos ¡TOWL! ¡TOWL! ¡Que un autógrafo tuyo! Por aquí Bartolo ¡Que un autógrafo tío! ¡TOWL tío! ¡Maje una fotito! ¡Maje una fotito! Y nada chicos Estamos llegando a la fiesta de Maja la Onda Que al final hemos decidido irnos Y nada, luego seguimos grabando ¡Nos vayáis! Gente, me queda muy poca batería Estamos en la fiesta de Maja la Onda Este es el último video que vamos a grabar Y nada, mirad toda la peña que hay Hay mazo de banda Willy que nos despedimos macho ¿A dónde nos vamos? No, que me quedo sin batería, por eso nos despedimos ¡Hasta luego! ¡Maje! ¡Dale! ¡Willy Rey! ¡Willy Rey! ¡Willy Rey! ¡Willy Rey! ¡Willy Rey! Así que nada gente, nos despedimos ¿Qué día es hoy? ¡15! ¡15! ¡15! ¡15! ¡Sentiembre chavales! Y nada, nos vemos en la siguiente Un subito, like y favoritos ¡Dala Bizarro! ¡Dala Bizarro! ¡Dala Bizarro! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Lucía, di tu chao! ¡Adiós! 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 ¡Faltaban estos dos padres! ¡Hasta luego! ¡Aaah! ¡Nada chicos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!